Las noticias están bastante fuertes. ¿Adrián Marcelo sube un nuevo mensaje a Instagram? Su mejor amigo, la mole Furioso, cada vez les están cancelando más shows. ¿Juan Guarnizo y Ari Gameplay suben nuevos comunicados? Los fanáticos creen que es una broma, pero ellos dan más detalles acerca del divorcio. Sensibles actualizaciones con el caso de la niña Kim. Cada vez más personas alzan la voz y exigen justicia, mientras que se viralizan nuevas entrevistas del profesor acusado y de la mamá de Kim. La estafadora de la élite de Nueva York, que tiene su propia serie de Netflix, acaba de debutar en un reality show. Lo que está pasando con Anadelby es una locura. Y por último, Gemita rompe el silencio y habla acerca de su ruptura con Auronplay. Ella advierte que está a punto de revelar información que puede sacudir a todo el mundo de los streamers. Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un video cargado de noticias. Tenemos de todo un poco. Algunas de las noticias están bastante fuertes. Yo quiero mantenerlos actualizados con todo lo que se está haciendo viral en las redes sociales. Así que por favor, antes de seguir, no olviden dejar su me gusta, ya que es su impulso al video. Y no más, hacerles un breve recordatorio que estamos nominados a los Kid Choice Awards. Les voy a dejar un enlace aquí abajito. Solamente le pican ahí y pueden votar por mí. Muchísimas gracias de antemano. Pero sin más preámbulos, empecemos. Adrián Marcelo y La Mole reaccionan a la cancelación de su show. Adrián Marcelo sube un nuevo mensaje. Mientras que su mejor amigo La Mole estalla en contra del Pepsi Center por cancelarle sus shows. Les cuento lo que está pasando. La Mole habla después de la cancelación de su show. Que en México no existe la libertad de expresión. Chicos, quiero empezar por esta parte, ya que todos los medios de comunicación están haciendo cobertura de la respuesta de La Mole. Uno de los mejores amigos de Adrián Marcelo. Como saben, el día de ayer dimos la noticia que el Pepsi Center había cancelado el show que ellos tenían. Un show titulado Hermanos de Leche. En su comunicado daban a entender que este show no velaba por la integridad, el respeto y la dignidad de todas las personas. Y que básicamente porque no iba a ser una experiencia positiva, bueno, tomaban esta decisión. La Mole acaba de decir, cancelados por todos lados. ¿Algún país primermundista que nos dé la oportunidad de trabajar? Porque en México no existe la libertad de expresión. Como pueden observar, este tuit ya casi tiene las 5 millones de reproducciones en menos de 24 horas. Ha generado todo un revuelo. No fue el único mensaje, pero primero quiero mostrarles los comentarios. Estoy desde la compu. Lo bueno es que ustedes no tenían nada que perder. Si no los quieren en México, ¿qué los van a estar queriendo en otros países? Sus fanáticos están diciendo dónde queda la libertad de expresión. Otros detractores dicen, no, hombre, en el primer mundo van a terminar ustedes presos. Y el segundo mensaje de La Mole, que también ha generado todo un revuelo, es el siguiente. Acuérdense que vivimos en un país donde no le exigimos al político. Le exigimos al comediante para que cambie el rumbo de las cosas. Te quiero mucho, México. Hay todo un revuelo por esos mensajes. Los fanáticos dicen, deberían hacerlo en un foro sol, en una arena Ciudad de México. Vayan al foro Total Play. Nosotros los apoyamos. Otros están diciendo, ahora están llorando, no que no iban a perder nada. Güey, ya párenle. El pueblo despertó, el pueblo es sabio. Y para remeter a toda esta polémica, tenemos la historia de Adrián Marcelo. Miren, me voy a hacer a un lado para colocárselas. Es una historia breve. Podemos ver a La Mole y a Adrián Marcelo. Este es un video viejo. Ellos se encuentran en Las Vegas, si no me equivoco, cuando lo grabaron. Pero el mensaje de abajo, acá voy a hacer una pausa, dice lo siguiente. Volveremos más fuertes, hermano. Arroba La Mole también al show, hermanos de leche. Este video fue subido por la cuenta de Adrián Marcelo y no reposteado, cosa que ha hecho últimamente repostear varios videos. Pero ya es el tercer show que les van cancelando. Y al parecer, les van a cancelar muchos más. ¿Ustedes qué opinan de toda esta controversia que está sucediendo? Les deseo desde aquí, por suerte. Que sea lo más breve posible. ¿Nuevos comunicados? Juan Guarnizo y Ari Gameplays acaban de subir nuevos mensajes a las redes sociales a tan solo horas de anunciar su divorcio. Ya que muchas personas creen que se trata de una broma, pero ellos explicaron más detalles. Les cuento todo. Adiós, preciosos. Cuídense mucho. Chicos, tenemos una actualización con el divorcio o la separación de Juan Guarnizo y Ari Gameplays. Hace tan solo horas, ambos streamers anunciaban esto en directo. Sin embargo, los fanáticos tenían esta teoría. Que se trataría de una broma para quizás hacer caer a los canales de noticia o de salseos. O también de mostrar cómo la información falsa puede ser distribuida. Sin embargo, Juan Guarnizo acaba de tomar su canal de Instagram y lean este mensaje. Amigos, una cosa sí quiero pedirles y o aclararles. El temita este de que es una broma está muy rebuscado. No jugaríamos con algo así. Muchos familiares, amigos y nuestra comunidad o gente que nos quiere puede tener un disgusto con esta noticia. Y pues obviamente no haríamos algo así porque sí. El motivo por qué no nos pusimos a llorar en cámara o qué sé yo es porque, como se los comenté, está siendo un proceso muy sano y tranquilo para ambos desde el inicio. Abrazos amigos. Hago la aclaración, aunque sé que quienes nos conocen saben que no haríamos este tipo de bromas o intentos desesperados para llamar la atención. Hoy me costó un poquito más pararme a arreglarme. Supongo que son días normales así. Y entendamos, ¿por qué las personas creían que se trataba de una broma? Primero tenemos este tuit viral donde los seguidores decían No puedo creer que se están divorciando. Dieron la noticia un 18 de septiembre cuando el 4 de septiembre estaban así. Y esta cuenta publica estas dos fotografías. Como pueden ver, tiene medio millón de reproducción este tuit. Este otro tuit decía, Es broma, Ari no sabe mentir y ese guiño la delató. Pero, ¿cuál es el guiño? Se los pongo a continuación. La manera en cómo Ari cerró este directo. El tema del guiño de Ari se ha vuelto tan viral que las personas, en especial los seguidores, están diciendo, aquí hay algo raro. La manera en cómo ambos cerraron su stream con la misma música, los mismos gestos, hay algo que no nos están contando. A raíz de esta teoría es que Juan Guarnizo sale a aclarar que no, que no se trata de una broma. Sorpresivamente, quien les ha dedicado unas palabras muy emocionales ha sido AuronPlay. Recordemos que Auron es amigo tanto de Juan como de Ari, han colaborado mucho por años. Si bien se han distanciado en su momento por una polémica que ya ha quedado en el pasado, el día de hoy les desea lo mejor. Les deseo desde aquí, por suerte, que sea lo más breve posible. Bueno, y todo lo que se le puede desear a una persona en este momento, ¿no? Un divorcio es jodido. Así que desde aquí, ánimos y nada, y que pronto se haga realidad lo que se tenga que hacer. Pipam pum y a otra cosa mariposa, ¿no? La vida es así, ¿qué le vamos a hacer? Auron está dedicando estas palabras cuando él mismo está pasando por una ruptura con todo el tema que está sucediendo con Gemita, quien, por cierto, nos va a dar declaraciones el día viernes, o sea, mañana. Eso vamos a hablarlo más adelante en una noticia aparte, pero bueno. Auron también explica lo difícil que es separarse de una persona y más aún estando casado. No es lo mismo una ruptura, una separación, ¿no? Que dices, bueno, realmente mi vida tampoco cambia mucho, ¿no? Tiene la misma casa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Un divorcio, pues conlleva muchas más cosas, papeleo... Y debe ser un proceso bastante incómodo, la verdad. Un debate que también se volvió gigantesco en las redes sociales, es el tema del documento. Las personas lograron descifrar que este documento era falso. Este tuit, que también está muy viral, lo resume muy bien. Les voy a dejar acá la foto explicativa, pueden leer las flechas, pero la persona decía, no tienes que ser muy inteligente para darte cuenta que Monterrey no es un estado. A la otra que quieran hacer pasar una polémica de Aria en Plexiguan Guarnizo, al menos háganla ver algo más creíble o eviten hacer pasar sellos oficiales federales como reales, que es un delito. Si bien Juan y Ari nos confirmaron esta información, este documento se filtró antes, como recordarán. Entonces, al percatarse de que era falso, muchos están diciendo quizás la noticia también, pero ya Juan lo aclaró. Y algo que tiene a los fanáticos preocupados o tristes es la casa que estaban haciendo juntos. En la pantalla les voy a dejar algunos tweets, algunas imágenes. Ellos estaban muy emocionados por este proyecto. Creían que quizás el tema del divorcio o cuando Ari dijo que se iba a cambiar de set, o sea, el fondo de sus videos, es porque se iba a mudar a una nueva casa. Pero bueno, todas las teorías de una broma quedan descartadas con el mensaje que nos dejó Juan. Y si nos faltara un nuevo mensaje, Ari y Juan en sus historias de Instagram acaban de dejar esto, se los dejé brevemente al comienzo, pero podemos ver que Ari dice, todo va a estar bien, gracias por sus mensajitos y por siempre estar, los quiero, es una foto de ella en la playa, podemos ver su silueta y Juan se tomó una selfie y nos dice, todo estará bien para todos. Los quiero, bonita noche. El mismo mensaje por parte de ambos, todo va a estar bien. Cualquier actualización yo los mantengo informados. Ustedes qué piensan de todo este drama. Yo soy inocente. Nosotros entregamos las pruebas a fiscalía. Fuertes actualizaciones en el caso de la niña Kim. Cada vez más personas exigen justicia para ella. Ya su mamá dio nuevas declaraciones, así como también el profesor que fue señalado. Investiguen, porque ella dijo que eran los maestros. Después no identificó a él. Chicos, antes de empezar, quiero comentarles esto. Es una noticia sensible. La voy a tocar con muchísimo cuidado y voy a censurar algunas palabras. El día de hoy teníamos estas actualizaciones. Les estoy dejando los titulares. Y la prensa se enfocaba en dos puntos. Por un lado, cada vez más creadores de contenidos, celebridades, influencers en México y en toda Latinoamérica alzaban la voz y pedían justicia para Kim. Y por el otro lado, se enfocaban también en las declaraciones que acaba de dar su mamá y también el profesor que ha sido señalado en todo este caso. Poniéndolos brevemente en contexto. Kim es una niña que tiene 5 años. El día 9 de septiembre, ella llega a su casa con muchos dolores. Su mamá, al percatarse de esto, no solamente va al hospital, sino también con las autoridades. Ya que todo indicaría que fueron dos profesores del colegio los que le hicieron algo bastante horrible a Kim. No voy a entrar en detalles en el tema. Ustedes pueden googlearlo. La mamá de sus propios labios me dice, la niña me dice que se cayó. Y está en el mensaje de WhatsApp con la maestra, donde la mamá le dice que la niña se cayó. Y la maestra le vuelve a preguntar, le dijo que fue en el jardín. Y la mamá responde sí. A los pocos días se dio a conocer el nombre de uno de los implicados. Citando textualmente al medio Azteca Jalisco. De acuerdo con Dulce Moreno, la mamá de Kim se dio a conocer que los presuntos, no puedo pronunciar la palabra, se tratarían de Eliseo N y Viany N. Ambos trabajadores de la institución, del kinder donde se encontraba Kim. Y se informaba que ambos solamente fueron retirados de su cargo, pero seguían en libertad. Hicimos cobertura de esta noticia hace poco, muchos medios de comunicación también, solo que el día de hoy varios creadores de contenidos o celebridades han alzado la voz con videos que han superado. Por ejemplo, el de Manelik de Acapulco Shore. Tiene más de 15 millones de reproducciones. El video que subió Kuno igual ya está superando las 2 millones de reproducciones. Y aquí me voy a hacer un lado, si ustedes ven en TikTok, el hashtag Justicia para Kim ya tiene un sinnúmero de videos de personas pidiendo a las autoridades que por favor esclarezcan este caso. Y es aquí donde tenemos nuevas entrevistas. Ustedes me han etiquetado en los diversos videos que se han viralizado en las redes sociales. Donde por un lado tenemos a Eliseo N, el profesor implicado en este caso. Donde a resumidas cuentas él dice que es inocente, que entregó todas las pruebas a la fiscalía, que hay una cámara que apunta directamente al baño de niñas y que en ningún momento pasó nada y que la niña se había ido con su mamá sin problemas. Había mencionado un dolor por una caída que tuvo en el kinder, pero que la mamá había corroborado esto, que según él le había mandado un audio de WhatsApp a la directora. Yo el día de hoy exigí que me citen, que me citen, que me esclarezcan la situación porque se me está señalando, porque yo entregué las pruebas que soy inocente y ahorita mi integridad te está haciendo quebrantada totalmente. Eso por un lado. Ahora por el otro tenemos la respuesta de la mamá de Kim. Ella dice, no soy yo la persona que lo está señalando. Fue mi hija quien lo reconoció. Yo creo en las palabras de la niña quien ha estado mal y niega rotundamente que hayan especulaciones de que fue alguien, algún familiar cercano, quizás algún amigo o miembro de la familia. Ella dice, yo no tengo pareja. En mi casa tenemos cámaras. Y mi hija textualmente me habló de estas dos personas. Y como dice la gente, investiguen. Eso es lo que yo estoy pidiendo desde el día que mi hija regresó así a Fiscalía. Investiguen, porque ella dijo que eran los maestros. Después no identificó a él. Los usuarios en las redes sociales piden que se esclarezca el caso. Lo que más preocupa es que hay una niña que ha sufrido algo bastante horrible y hay personas en libertad por esto. De manera bastante breve, bastante resumida, quiero explicarles la última información. Los invito a que también ustedes puedan buscar un poco más de noticias. Pueden poner en cualquier buscador caso Kim, siempre y cuando dejándoles saber que esta es una noticia sensible. Gemita rompe el silencio luego de ser acusada de serle infiel a Auronplay y anuncia que él y su familia están recibiendo amenazas. Les cuento todo, ya que al parecer el día de mañana se viene una bomba en las redes. Chicos, acá les estoy dejando los principales titulares, ya que muchos medios de comunicación, en especial en España, hacían una fuerte cobertura de la denuncia que hizo Gemita hace tan solo horas. Ella afirmaba que estaba sufriendo un juicio público y también que su familia se estaba viendo afectada. Pero les quiero leer este comunicado. Antes que nada, por favor, miren, tiene más de 7 millones de reproducciones. Esto lo subió hace tan solo horas. Y nos dice lo siguiente. Hace más de una semana comuniqué que me alejaba de las redes hasta nuevo aviso por motivos personales. Sé lo que conlleva ser un personaje público, pero hay límites. Mi familia lleva días recibiendo mensajes de amenazas, insultos y faltas de respeto. Y no voy a hablar de todo lo que estoy recibiendo. Auténticas barbaridades. Y lo mejor de todo, que las dos personas que estamos involucradas no hemos hablado de ello. Acá, chicos, un pequeño paréntesis, haciendo referencia a Auronplay y a ella, que son los dos que no han hablado. Pero quizás, dejando de lado de Grefg, eso dicen algunos, sigamos leyendo el comunicado. Lo que cada uno haga, tenga y sea en su vida privada, no debería ser un juicio público. Y esto es todo lo que se me está haciendo a mí. Un juicio público. Podré ser muchas cosas, no soy perfecta, me equivoco, y nunca he tenido problema en asumir mis errores, aprender de ellos y mejorar. Pero no voy a dejar que se me tache de ciertas cosas, ni a quedarme callada. He intentado ser siempre coherente y responsable con el tema de internet, pero no os voy a engañar, ahora está siendo tarea dura. Os voy a pedir dos días más para que mi psicóloga siga convenciéndome de que no abra stream y haga que el internet arda. Nos vemos el viernes. A ver, chicos, acá hay muchas cosas que analizar. Ella menciona que Auron y ella no han dicho nada, que tiene el poder de hacer arder el internet si menciona lo que sabe, pero qué es lo que en realidad sabe. Y tenemos que tomar en cuenta que esto se está dando a tan solo horas de que The Grefg le envió el mensaje a Auronplay, donde decía que él también fue víctima, dando a entender que fue víctima de Gemita. Y también dos puntos muy importantes que casi se me pasan. Lo que dijo el hermano de Auronplay, recordarán esta fotografía, donde subió a un chivo por los cuernos y también lo que dijo la mamá de Auron. Entonces, tenemos a muchas personas cercanas hablando del tema, pero no son los dos implicados, como dijo Gemita. Y que bueno, ella va a aprender stream mañana o en horas, si tomamos en cuenta la diferencia horaria con España. En los comentarios hay muchas personas que la están tildando de casa partner, de solamente salir con streamers famosos, de que seguramente engañó a The Grefg y también engañó a Auron. Inclusive este tuit se volvió mega viral que tenía que ver con el streamer AXOSER. Les dejo el fragmento de lo que dice. No tengo nada que ver. Yo estoy esta semana afuera literalmente con cuatro personas que no tienen nada que ver en este mundillo. En La Pegasi, Los Ángeles, no tengo nada que ver ahí. O sea, cero, literalmente. No sé ustedes qué opinan de todo este drama, chicos. Déjenmelo saber. Ana Delvey, la estafadora en la que está inspirada la serie de Netflix. No van a creer esto. Luego de pasar años en prisión por una estafa millonaria, Ana Delvey, a quien por cierto le hicieron su propio show de Netflix, acaba de debutar en un reality show en Estados Unidos. Y todo con una tobillera para que la policía la monitoree. Les cuento qué está pasando. Ana Delvey, la estafadora que inspiró inventando a Ana, ahora debuta como modelo. Chicos, el verdadero premio o castigo. Acá les estoy dejando los principales titulares. La estafadora Ana Delvey reaparece en televisión con un localizador en el tobillo, una polémica en Estados Unidos, ya que ella debutó en el show y bastante conocido Dancing with the Stars o Bailando con las Estrellas. Y muchos están hablando de su tobillera electrónica con brillitos, que por cierto fue la inauguración de este programa. Estoy seguro que se acuerdan de Ana Delvey, un show que se volvió mega popular en Netflix. Se llamaba Inventando a Ana. Ella se hacía pasar por una falsa heredera y así estafó a toda la élite neoyorquina. Engañando de esta manera a sus amigos millonarios, a banqueros, a hoteles, a inversores. Literal, su deuda ascendía a los millones de dólares. Durante el año 2017 empezó su juicio, terminó siendo arrestada, la iban a deportar porque ella ni siquiera era de Estados Unidos. Sin embargo, no solo ya se quedó con residencia, sino que ahora pertenece a un reality show y a uno de los más famosos. Quiero leerles este fragmento de la noticia porque me parece muy interesante. La participación de Ana Delvey en Dancing with the Stars está dividiendo las opiniones. Algunos la ven a ella como una víctima del sistema. Otros están considerando que a pesar de haber hecho una estafa millonaria, la están premiando. Ella se encuentra en arresto domiciliario desde el año 2022. Se le permite hacer entrevistas siempre y cuando no salga del perímetro de su hogar, pero ya la hemos visto en fotografías de paparazzis como que ella juega a provocar ya que se encuentra en la vereda justo en la calle y nos dicen que tuvo que pedir un permiso especial para participar de este programa. Citando lo que dijo en una entrevista, pues colaboramos con el departamento de vestuario. Obviamente no podíamos dejar la pulsera del tobillo al descubierto, así que decidimos combinarla con mi vestido. Se le preguntó también qué opinaba acerca de participar de este reality show y más luego de todo el escándalo viral. Ella dijo cumplí con mi condena y el programa es una forma de mostrarle a la gente un lado diferente de mí. Ella quiere reivindicarse con Estados Unidos. La verdad chicos, no sé, me parece una locura. Imagínense hacer una estafa millonaria de tal magnitud y terminar con un show de Netflix y participando de un reality show. Hay muchas personas que están alabando la participación de Anna Delby. Dicen que la inauguración fue icónica, que el enfoque de la cámara en la tobillera seguramente va a quedar en la historia de los reality shows en Estados Unidos. Hay otros que están diciendo que últimamente se están premiando a personas que han hecho cosas malas. No sé ustedes qué opinan. Vaya actualizaciones chicos, de verdad que están bastante fuertes algunas de ellas. Voy a leer todos sus comentarios. Por favor, tengamos cuidado a la hora de comentar. A veces hay palabras fuertes. Yo trato de evitar decirlas para que no haya ningún problema con el video. Si llegaron hasta acá muchísimas gracias. Recuerden que estamos nominados a los Kid Choice Awards en la categoría Gossip Fab que son noticieros de entretenimiento. Si pudieran dejar ahí su voto por mí lo apreciaría muchísimo. Solamente tienen que ir a www.kcamexico.com barra vota y se van directo a nuestra categoría. Pero bueno, conmigo hasta el siguiente video. Se me cuidan y se me lavan las manos. Nos vemos.